¡Hola! ¡Buenas! Yo estoy llamando para aclarar la confusión. Dí. Yo llamé en estos días a ustedes ahí, y les estoy hablando que yo no veo todo el programa, pero los viro a ustedes por objetivos que son. Gracias. Y que ustedes eran 20 años denunciando la corrupción de PLD, y que ahora también la denuncian. La estamos denunciando. Y que lo que pasaba de PLD era que no se agarraban. Ustedes lo denunciaban y ellos no se acataban. Ah, bueno. Qué bien que lo aclaraste. Que yo era un loco. No, 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 porque según... Óyeme, según tú lo planteaste, creó duda y confusión en nosotros. No, no, no. Yo le dije a ustedes que ustedes lo denunciaban aquella vez y no hacían nada. Ahora... Más o menos están haciendo algo. Ok, estamos claros, hermano. Gracias por llamarnos. Un abrazo. Aquí hay dos funcionarios que están amando escándalos y eso no le conviene. Ni Cueto ni Fulcar. Yo no sé qué es lo que Fulcar anda buscando. Ya fue al Pesca. Ya habló de que presentó una auditoría. Va para ética gubernamental. Que presentó su declaración jurada cuando entró y la del 2022 la va a presentar también ahora. Que eso no se mueve por ahí, Fulcar. Tú lo sabes. ¿Qué declaración le viene del coño que tú le estás hablando a este pueblo? No te adelantes, que cuando ellos necesiten documentos te lo van a pedir. Y otra cosa, deja tu gracia, porque todo el mundo sabe que para depositar una querella a un ministro en este país hay que ir a la Suprema Corte de Justicia. Entonces tú no puedes arrancar para el Pesca ni para Cámara de Cuentas. Deja ese invento que tú no estás bregando como un chichito de teta. Y coge para donde Milagro ni que es pa ética. ¿Por qué lo pusieron a él como un chichito sin cartera con todos los privilegios? Para que nadie lo toque. Milagrito lo va a joder a él. Luis, lo que está haciéndote es un favor. Date quieto, no joda tanto. Que te van a quitar el favor. Te lo van a quitar y luego va a llorar la lágrima de sangre. Escujir de dientes. Hola. Doctor. Buenas. Vendrá el momento de rechinar y crujir de dientes. Ya lo sabe. Sí. Miren. Oigan esto, señores. ¿Cuándo es que aquí vamos a tratar el asunto de los congresistas? Encima de que tienen un salario exorbitante. No me cuqueta leen. Dicenle así una millonada mensual. Y también hay que dar, pagarle por acudir. Sí, por cada sesión. 3.500 hierro hay que darle. Por cada sesión. Y cada vez que se reúnen en comisión hay que pagarles. Hotel. Hay que pagarles. Combustible. Aunque esté en la cámara, si van a una comisión hay que pagarles porque vayan. No todo lo que se mueva. ¿Está oyendo? Una locura. Así miren eso. Un ingeniero, un odontólogo que tiene que ir a trabajar. Una enfermera. No, no, no. Doctor, detalle lo suyo que es su carrera, su profesión. Cuando usted tiene que ir de emergencia, que no es en el horario que le toca, ¿cuánto le paga la ministra? Oye, no quería mencionar eso. Sí, pero tengo que citarlo porque es el caso suyo. Es indignante. Eso produce gravia. ¿Sabes lo que usted tiene que ir 8, 9, 10, 11 veces al hospital? Ajá. Ahí está gasolina. ¿Qué dice? Ve acá. Pero el sueldo se me va en gasolina. Eso es verdad. Y es mucho menos que el que gana un legislador en este país. No. Y lo bonito es para prepararse para eso. Porque usted oye que el gobernador del Banco Central es un técnico. Es el gurú. Es el gurú. Pero ve acá, mi hijo. Y hay una profesión más larga que la medicina. Seis años. Y que nunca se termina de aprender. Doctor, doctor, para ser legislador hasta burro que usted sea llega. Ah, no, exacto. Estamos en la ropa imperial. No, no, yo creo que ese noble animal. Coño, no le falte el respeto de ese noble animal. Y por último, si Hipólito está metido en tu negocio es porque el presidente lo permite. Señores, aquí las cosas que pasan, los presidentes las saben. Todas. Es decir, que los presidentes son cómplices por omisión. Agradecidos jóvenes. Apóyalo más, lo dice un amigo mío. Tiene un amigo tuyo ahí. Oh, se fue. Hola, habla duro. Dos cositas rápidas. Mira, y para ayudar al comentario del doctor sin decir el dinero que ellos se chucan en comida y a bolchevita como dice la villa allá de él. Otra cosa, al pan hay que investigarlo, José, porque él es televidente de este programa y él sabe que la corrupción es un rompecabezas y hay piezas que pegan un caso con la otra. Y desde allá atrás que viene que hay empresarios que se beneficiaron en el gobierno de Hipólito que se están beneficiando. con Danilo y ahora con este. Ahí es que está el entramado. Mira, hermano, para darte un detalle, hay un entramado societario de emisoras y canales de televisión en este país que está desde mediados del 2002 hasta hoy para que tú lo sepas y ha bailado en todas las elecciones. que atropellan a cualquier chiquito que saque la cabeza, lo atropellan, lo sacan del mercado. Lo atropellan no, maestro, atropellarlo es una caballera, le pasan por arriba y lo aplastan. Ellos parece que leyeron las 48 leyes del poder. Las 48 leyes del poder. Correcto. Y a su suya, todo el mundo han leído. Habla el diablo. No hay a Maquiaveno, el príncipe, el principito de Maquiaveno. Ese es un libro para ellos de cabecera. Sí. ¡Hola! De operación. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!